Y nos encontramos hoy en el Pulguero del Maní, aquí en el pueblo de Mayagüez. Y ahí se cayó una sombrilla con la calpa. La famosa limonada. Esa se conoce como la Joy. Hola, mucho gusto. Buenos días. Pues mira, yo soy agricultora. Todos nuestros productos que elaboramos provienen de mi finca, que la finca se llama Echando Raíces. Esto es una receta de los taínos, el bizcocho de yuca. El bizcocho de yuca, bien interesante, una receta de los taínos, y la tenemos actualmente aquí en el Pulguero de Mayagüez. Aquí estamos, ya llevamos 30 años en este Pulguero, lo cual le provemos varios empleos aquí a nuestros comerciantes. Bien agradecido con todos mis seguidores, e incluso aquí tengo dos de las personas que me siguen, que encontré aquí en el Pulguero de Mayagüez. Te veo en YouTube. En YouTube, gracias. Saludos. Aquí ahora mismo lo está viendo un montón de gente. ¿Cómo está? ¿Todo bien? No, porque estoy trabajando. No está bien porque está trabajando. Yo estoy paseando. Mira, guacatitos a un dólar. Si compras cinco, te regalo un. Ahí está. Aquí tenemos también las cafeterías, que son las cafeterías que te venden todo tipo de surtidos, empanadillas, sorullos, bacalaaditos, miren. Este Pulguero está a la misma orilla de la playa. Aquello que ustedes ven allá al fondo, en esa esquina por allá, eso es la parte de Añasco. Tuve que grabarlo y le pedí permiso porque esto era algo que yo quería presentarles a ustedes. Jesús de Nazaret, amigo es de todo aquel que le sirve con fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos encontramos hoy en el Pulguero del Maní, Aquí en el pueblo de Mayagüez Y vamos a estar dando un recorrido por esta área Para que vean todo lo que tienen Y detrás de mí tengo una silla Que es una, según me indican, una de las más grandes De aquí del área oeste Que también pueden venir a sacarse fotos Así que vamos a dar nuestro recorrido Para que vean todo lo que hay en esta área Una de las cosas que quiero que sepan Que esto se conoce como el Pulguero del Maní Porque el barrio donde está localizado Se llama así mismo el Maní Y esta es la carretera que conduce A lo que son las Atuneras Y el Pulguero termina Es todo esto que está aquí adentro Y termina al fondo, allá abajo Y vamos a estar pasando por cada área Y dándole recorrido completo Para que así puedan ver todo lo que hay allá adentro Una de las cosas bien importantes que sepan Este Pulguero está a la misma orilla de la playa Les voy a estar enseñando para que vean Miren Esta es la costa de aquí del Maní En Mayagüez Aquello que ustedes ven Allá al fondo En esa esquina por allá Eso es la parte de Añasco Allá está el balneario también de Añasco Para que tenga la referencia Esto es bien cercano Este es el pueblo que colinda con mi pueblo de Añasco Y el Pulguero queda allá adentro Vamos a estar dando la vuelta Vamos a estar enseñando poco a poco Voy a hacer la caminata lenta Para que puedan observar todo Y en los puntos de interés Vamos a estar interactuando con las personas Como ven aquí Como siempre Cosas usadas Siempre las pueden encontrar aquí En lo que es el Pulguero De todo Herramientas Cerámicas Todo tipo de artículos Para el hogar Miren Y en este puesto Pueden encontrar también Lo que son diferentes tipos de losas Que esto todo Lo pueden encontrar aquí En el Pulguero del Maní Saludos Buen día Aquí tenemos también Las cafeterías Que son las cafeterías Que te venden Todo tipo de surtidos Empanadillas Sorullos Bacalaíto Miren Que de todo Buen día Saludos Miren La pueden encontrar aquí En la cafetería La familia Seguimos nuestro recorrido Buen día Miren Aquí en este puesto Si usted quiere Que le hagan una caricatura De usted En tipo dibujo También pueden Lo pueden encontrar Aquí en el Pulguero del Maní Aquí en Mayagüez Incluso miren Él tiene una referencia ahí De una foto Para que se dejen llevar Y sepan El talento que él tiene Aquí también tenemos En este otro puesto Diferentes artículos Del hogar usado Y también tienen Losas Y diferentes Antigüedades Y diferentes cosas Buen día Saludos Aquí también lo mismo Tenemos Tipos de antigüedades Tenemos De todo Aquí en el Pulguero de Mayagüez Cuando usted venga Usted va a ver Muchos puestos Los cuales Son dedicados A vender Cosas usadas O cosas antiguas Cosas que tienen Algún propósito Para muchas personas Todo lo puede encontrar aquí Y esto varía toda la semana Porque ellos siempre Están trayendo Diferentes tipos de artículos Me ha tocado con personas Que no quieren que los graben Así que vamos a irnos Un poquito discreto Con calmita Miren Diferentes tipos Designs Para Mira Está hablando solo No Mira Está loco No Mira Es que estoy Aquí ahora mismo Lo está viendo Un montón de gente ¿Cómo está? ¿Todo bien? No Porque estoy trabajando No está bien Porque está trabajando Y tú estás paseando Yo estoy paseando Estoy enseñándole a la gente ¿Qué usted vende aquí? Letrero con poca vergüenza Letrero con poca vergüenza Miren Aquí hay de todo tipo de letrero De que se venden Estaciones Lo pueden encontrar también Aquí en el pulguero De hermaní Aquí en Mayagüez Mira Ese es del medio abajo El del medio abajo Esta semana Me voy a dar un baño Polaco Ya ustedes leyeron el gesto No se los voy a leer Sí Tremendo Tremendo Gracias Buen día Y aquí Miren Aquí estamos en este negocio Que como les estoy diciendo Aquí encuentran de todo Y este negocio Tiene de todo también Aquí Cuéntame Buen día Todo bien Saludos Sí, saludos Buenos días ¿Qué le soltamos a la gente? Que vengan Y apoyemos lo nuestro Apoyemos lo nuestro Aquí hay muchas cosas baratas Tenemos gafitas Tenemos accesorios El coca es el de la casa Y veo muchas veces También este Accesorios Muchos accesorios Por aquí Mascarillitas Mascarillas Y de todo Llaveritos también Para Llaveritos Mascarillas Y es bien importante Como les he soltado A mis seguidores Que apoyemos lo nuestro Y aquí en el pulguero del maní Hay muchos Pequeños comerciantes Que están aquí dando La milla extra Y necesitan De que vengan Y los visiten Para que apoyemos Así que ya saben Muchas gracias Seguimos caminando Seguimos dando Nuestro recorrido Miren Aquí también tenemos Como les digo En este pulguero Encuentran de todo Hay muchos kioscos Aquí van a salir Con las manos llenas Siempre que vengan Aguacate a peces Mira aguacatitos a un dólar Si compras cinco Te regalo un Ahí está Esa es la oferta Para que vean Bien importante Que apoyemos esto también Que estos son La agricultura local De aquí de Puerto Rico De aquí como el coqui Miren Tienen de todo Muchas gracias Buen día Miren Diferentes tipos de ropa Como siempre hay En los pulgueros Hay personas que venden Majones y ropa En 25 pesos Qué tonto Quiero explicarles algo He tenido la situación No todo el mundo Permite grabar Lo que vamos a hacer Como les dije De un principio Vamos a estar caminando Y dando el recorrido Para que ustedes Lo vean Liviano por encima Y el que pueda Entrevistar y grabarlo Lo hago Y hay que respetar También las decisiones De las personas No todo el mundo Está dispuesto Así que vamos a ir caminando Para llevarle este recorrido En forma de caminata Así que de ahora en adelante No voy a hablar mucho Disfruten el video Miren esto es lo que es La agricultura De aquí de Puerto Rico Y esto lo van a encontrar Siempre en estos lugares Y esto es lo que hay que Apoyar La agricultura local Está bien No sé si es eso La zona de la ciudad de Guadalajara Aquí tenemos todo tipo, como una ferretería ambulante, aquí de todo, tubos, cosas para las bombillas, cablerías, pega de todo. Y aquí tenemos lo que es la lotería, y lo que es... Tenemos lotería para la venta. Cuéntame, ¿qué venden aquí? ¿Qué tienen aquí? Cuéntame, cuéntamelo. Lotería de Puerto Rico, la lotería tradicional. Aquí no vendemos premios, aquí no vendemos sueño ni que integro, aquí se venden premios. Así que pasa por acá, por el Pulguero, y nos busca la lotería de Puerto Rico. La lotería de Puerto Rico, y en este negocio... Acá vendemos cositas de carro y cositas así de peso y eso. Sí, ya me di cuenta que tienen de todo tipo de perfumes, tienen W40, tienen de todo, aceite. Y miren, hasta las toallas microfibra. Así que, gracias, gracias. Aquí, déjame, voy a tumbar, ah, espérate, espérate. Biscocho de chocolate, tengo de zanahoria, tengo de yuca, tengo de China, los mejores bizcochos de Puerto Rico. Vamos a probar el de yuca, vamos a ver. Claro que sí. Son todos naturales nuestros bizcochos. Lo mejor de Puerto Rico. Bueno. ¿Se acuerdan de mí que yo fui allá? Sí, sí. Sí, siempre tenemos lo mejor de la isla. O sea, que ustedes están en la plaza y en el Pulguero de Mayagüez. Sí, en el Pulguero de Mayagüez. ¿Y estos son los mejores? Los mejores bizcochos de Puerto Rico. Este es el de yuca, este no lo tiene nadie. Este bizcocho es de yuca, todo natural, con masa de yuca y sin harina de trigo. Y lo probé, está bien bueno. Sí. De verdad que recomendado. Y también he visto que adicionar que son los mejores de Puerto Rico, que incluso ahora mismo probé el de yuca. Ajá. Y está buenísimo, ¿no? Sí, bien bueno, bien bueno. Nadie lo tiene este en Puerto Rico, solamente nosotros. Esto es una receta de los taínos, el bizcocho de yuca. El bizcocho de yuca, bien interesante, una receta de los taínos y la tenemos actualmente aquí en el Pulguero de Mayagüez. Bueno, y usted también está en la plaza de San Sebastián. Sí, también. Mira, este es el de China, este es el mejor de las Marías. El mejor del festival de las Marías de China. Lo encuentra aquí en el Pulguero de Mayagüez y también en San Sebastián. Y en el festival de la China dulce en marzo. Pero este es el mejor de todo Puerto Rico, sin nada de química, nada artificial, nada de... Todo orgánico. Todo orgánico, sí. Muy bien. Es lo mejor. También tenemos el de chocolate con leche de coco. Este también es el Super Moist Cake. Un bizcocho como el Devil's Food Cake, pero es todo natural. Nada de cajita, nada artificial. Todo natural. Si usted pruebe este bizcocho, le va a encantar también. También tenemos la galleta de China, que es la mejor de las Marías. Esta galleta es la mejor de las Marías de festival. Puro China con harina de almendras. O sea, que esto en el festival de las Marías también ustedes lo... Lo vendemos también. Le voy a dar una para que se la lleve y la pruebe. Ah, no, la vamos a probar aquí ahora mismo. Seguro que sí. Ahora mismo. Le voy a decir ahora si está buena o no está buena. Esa no la tiene nadie en Puerto Rico. Solamente nosotros. Vamos a ver. Diecisiete y medio más. A la cinco, ¿no? Aquí una bolsita. Buena, buena, buena. Te la hecha ahí. Y... Pero esas son las mejores galletas de China con harina de almendras de Puerto Rico. Toda natural. Toda natural. Los productos se consiguen en el Pulguero de Mayagüez todos los domingos a las de 6 a 12 del día. Estamos aquí todos los días. Gracias. Así que muchas gracias. Gracias a usted y éxito. Lo esperamos. Y esperemos que mis seguidores vengan y apoyen lo nuestro. Así que vengan a este negocio. ¿Cómo que se llama? Chef Baking. Chef Baking. Mirenlo aquí. Chef Baking. Lo mejor de Puerto Rico. Lo mejor de Puerto Rico. No se van a arrepentir. Créanme que no se van a arrepentir. Bueno, y seguimos dando el recorrido. Y miren, si ustedes vieron lo que es lo... Te veo en YouTube. En YouTube, gracias. Saludos. Si ustedes vieron lo que yo grabé en Añasco, que fue la noche de artesanía en el pueblo de Añasco, estaba Jimel Candelaria vendiendo unas camisas y vasitos. Y también la pueden encontrar aquí en el Pulguero del María en Mayagüez, que ella tiene su puesto. La pueden encontrar aquí también. Así que salud y bendiciones. Amén. Cuéntate. Cuídate. Unos cantaban mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 yo alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Y una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Y no hay otra. Una mirada de fe, tú lo miras con fe. Y tu puesto en el cielo está asegurado. Solamente, gusto. Aquí tenemos las guaguitas de helado clásicas. Tenemos puestos de verdura. Lo que es la agricultura local. Esto es bien importante apoyarles. Lo tenemos aquí también. Tenemos otros kioscos con diferentes tipos de artículos. Carteras, prendas, pantallas, zapatos. Esto, como les digo, toda la semana trae mercancía nueva en todos los negocios. Ya que esto se mantiene moviéndose. Y esto es bien importante que apoyemos esto. Gracias. También tenemos lo que son los negocios que venden dulces. Diferentes tipos de perfumes también. Buenos días. Buen día, buen día. Tenemos prendas también. Cosas de maquillaje para las mujeres. Que todo esto siempre va a estar variando. Y es bien importante, como les digo, que apoyemos esto. Seguimos nuestro recorrido. Miren, aquí tenemos también otro negocio donde tienen también cosas para niños. Aquí venden de todo. Carteritas, peluches y juguetes. Aquí llegamos a un negocio donde tienen miel de abeja. Venden antenas, gorras. Tienen de todo. Buenos días. ¿Todo bien? Buenos días. La pregunta, esa miel de abeja, ¿de dónde es? ¿Y es original? Es natural y es del área de octubado. Tenemos en botella y también tengo en botella plástica. Y también doy garantía de seis meses que no se cristaliza, ni se pone mala, ni tiene agua. ¿Y eso? El precio especial de 15 al 9.99. ¿De 15 al 9.99? Y esto es bien importante porque esto ya lo que es la miel original no se consigue. Porque como saben, esto también lo mezclan mucho con diferentes sirops. Y aquí la tenemos original. Y esto está aquí en el futuro de Madagüey. Así que vengan aquí para que puedan encontrar su miel. Muchas gracias. Y aquí pueden encontrar todo tipo de guantes, cosas para el trabajo, wipers, de todo. Esto, como les digo, esto no ha cambiado mucho desde que yo venía cuando era más muchachito. Lo que sí he visto es que ha ampliado más. Miren, y aquí estamos en esta carpa, que esto se llama Tony Miscelania y algo más. Y aquí ellos tienen de todo. Esto es como una ferretería. Es la que está aquí en el pulguero. Mira, pueden encontrar todo tipo de herramientas para los trimers. Tienen también de todo. Bombillas, discos para cortar. En esta área tienen almohadas, sábanas. Miren, herramientas, pulidoras, de todo. Y esto es bien importante que lo resaltemos. Porque aquí, usted como les digo, viene con las manos vacías y sale con las manos llenas. Aquí no hay break. La tentación está en todos lados aquí. Y saludos, Héctor. Me encuentro con Héctor Ramos aquí en el pulguero del Maní. Y me causó mucha curiosidad y me llamó mucho la atención que te veo por los puestos con una guitarra cantando. ¿A qué se va a saber a lo que tú estás haciendo y por qué? Hace aproximadamente tres o cuatro años yo sentí la inquietud por parte del Espíritu Santo, porque eso no es más ni menos, eso es así, por parte del Espíritu Santo, de que viniera aquí al pulguero a cantar coritos, pasar por algunos kiokos, orar con ellos y cantar algunos coritos y algunos signos. Esta es la segunda vez que vengo aquí. Y esto se va a convertir en una rutina, en el nombre de Jesús, se va a convertir en una rutina de que todo domingo aquí se va a hacer algo para la gloria de Dios. Es nuestro deber, es nuestro deber, es para decir el Evangelio, predicar el Evangelio, decirle a la gente que Cristo viene. No hay otra manera de cómo hacerlo que no sea con lo que tú sabes hacer. Predicar, cantar, declamar. Entonces yo estoy cantando estos signos para despertar el interés de personas que se lleguen a Jesús para que sean santos. También me dice que usted trabaja en el área de reciclaje, ¿verdad? Usted trabaja en el municipio. No, no, yo trabajo por cuenta propia. Ah, ok. Recibir el aceite de cocinar para mandar a Santo Domingo y usarlo en diferentes cosas ya, bueno, el biodiesel, jabón detergente, el estoy, digrisel, todo eso sale del aceite de cocinar. Usted es dominicano. Sí. Usted es dominicano. Bien importante resaltarlo. Yo tengo muchos dominicanos que me siguen. Sí. Mis hermanitos, saludos a toditos. Y lo tenemos aquí en Puerto Rico. Y es bien importante resaltarlo y me alegra mucho haberme encontrado con usted. Y, ¿verdad? Nos va a tocar una canción para el público que nos está viendo. Sí. Y me dice también que usted hace rejas. Es críner. Hace críner. Ese fue mi, ese fue mi, mi, o sea, lo que yo empecé a hacer aquí en Puerto Rico fue rejas, críner y construcción. Aquí yo ando con mi amigo, José Ufre, que es mi ayudante, me acompaña a poder ir a para adelante. Estamos yéndolo para adelante los dos juntos. Hay un himno que yo compuse, oye, yo he compuesto algunos signos, no sé cuántos, yo podría decir que como de 10, 15, por ahí. Y yo no soy de lo que se sienta a escribir un himno y hoy escribí una letra y mañana escribí otra y pasa mañana escribí una letrofa. El Espíritu Santo me dicta y yo escribo. Y yo le escribo al instante la canción. Entonces este himno que voy a cantar fue uno de los signos que Dios puso en mi mente. Yo cogí la libreta, me puse a escribir y salió técnico, que dice, yo tengo un amigo llamado Jesús. Vamos a escucharle. Yo tengo un amigo llamado Jesús, yo tengo un amigo y me guío por su luz. Jesús, mis pesares, mis cargas he puesto yo en él, pues me fortalece y me ayuda a vencer. Jesús de Nazaret, testigo fiel. Jesús de Nazaret, yo te alabaré. Jesús de Nazaret, amigo es de todo aquel que le sirve con fe. Cuando atribulado o enfermo estoy yo, y mi vida en peligro se encuentra tal vez, enseguida yo aclamo a él porque, él es la esperanza que aviva mi fe. Jesús de Nazaret, testigo fiel. Jesús de Nazaret, yo te alabaré. Jesús de Nazaret. Amigo es de todo aquel que le sirve con fe. Y esta es la estrofa que a mí más me gusta. No sé por qué, pero ustedes se van a dar cuenta cuando yo cante las letras. Es la estrofa. Si tú quieres ser de mi equipo también, pon tu confianza solamente en él. Mira hacia arriba y para el frente con fe, alza tus manos y alábale. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, testigo fiel. Jesús de Nazaret, yo te alabaré. Jesús de Nazaret. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Jesús de Nazaret. Amigo es de todo aquel que le sirve con fe. ¡Gracias! 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 Y muchas personas a través de estas letras entiendan que cualquier problema o cualquier dificultad, no importa la que sea, llega a Jesús, le presenta la situación y Jesús escucha con atención y resuelve su problema. Usted realmente tiene que ejercer fe. Ejercer fe y ir a Jesús teniente, sabiendo, sabiendo que él le va a resolver el problema. Porque hay muchas personas que llegan a Jesús a ver si Jesús le resuelve el problema. A ver si pasa algo. No, no. Ya usted está perdido. Tiene que ir con fe, diciéndole Jesús me va a resolver el problema. Muy bonita la canción y yo sé que a mis seguidores les gustó y muy agradecido. Muchas bendiciones para usted. Amén. ¿Y si alguien lo quiere conseguir, lo quiere contactarlo para algún trabajo de lo que usted hace? Sí, yo hago este techo a nivel industrial. Por ejemplo, con vigas de acero y techo de aluminio. Pero ahora mismo estoy incursionando en el reciclaje de aceite usado de cocinar. Todos aquellos que tengan restaurantes que despedicen aceite, que no encuentren que hay aceite con el aceite usado, me pueden llamar a mí al 787-325-5980. Yo paso por su restaurante o por su negocio y recojo el aceite. Y así se evitan que tenía que tirarlo en el patio para que ese aceite te llegue a la planta de tratamiento de agua. Llega contaminado con aceite. Ya eso no... ¿Qué hace eso en este tiempo? Es un crimen que está cometiendo contra... Contra... No contra... Contra él y las mismas personas. Contra ellos mismos. Porque es que esa agua... Llega... Nosotros no la bebemos. Entonces, si me llaman a mí, yo paso por allá, recojo el aceite, yo le pongo de manera bien débil porque el aceite ni siquiera se queda en Puerto Rico. Ese aceite se va de aquí, de Puerto Rico, para Santo Domingo o para España. Así que, 325-5980. Para lo que sea, screening, recogida de aceite usada de cocinar, o techo de 10 rejas o aluminio. 325-5980. Así que, ya saben dónde encontrarlo. Tremenda persona. Y... Tuve que grabarlo. Y le pedí el permiso porque esto era algo que yo quería presentarle a ustedes. Él lo está haciendo todo, ¿verdad? Como mucha gente de corazón. Y es una obra que él se propuso hacer. Para exaltar el nombre de Dios. Para exaltar el nombre de Dios. Así que... A todos mis seguidores. Apoyemos estas cosas. Apoyemos al caballero. Y ya saben que si tienen aceite o quieren hacer screening, comuníquense con él. Estoy bien contento y bien agradecido con todos mis seguidores. Y, incluso, aquí tengo dos de las personas que me siguen. Que me los encontré aquí en el Pulguero de Mayagüez. Y me siguen desde... ¿Dónde son? De Kissimmee. De Kissimmee, Florida. Nos los encontramos aquí. Les agradezco mucho por el apoyo. Tanto a ellos como a todos los que me han encontrado. Por diferentes lugares. Gracias a todos ustedes. Y muchas gracias por el apoyo que me brindan. Sí. Así que... No problem. Me encuentro con Marilyn, que es la administradora de aquí del Pulguero del Maní, aquí en Mayagüez. Y nos va a estar hablando un poquito de cuántos años lleva este Pulguero. Y de las cosas que pueden encontrar aquí. Y de... Y de lo que necesitamos. Que es que tengan... Tener el apoyo de todos ustedes. Así que buen día, Marilyn. Gracias. Buen día. Pues, este... Le doy aquí la felicidad a todos los vendedores. Aquí estamos. Ya llevamos 30 años en este Pulguero. Lo cual le proveemos varios empleos aquí a nuestros comerciantes y a nuestros clientes. Donde consiguen mejores ofertas aquí en mercancías. Aquí se consiguen vegetales. Desde cosas de auto, cosas de casa. Ropa de dama y de caballero. Tenis. Asesorios de celulares. Tenemos un sinnúmero de artículos aquí. Como si fuera un shopping center al aire libre. Y los precios son razonables. Así que les soltamos a que nos visiten. Y queremos también informarles que a partir de diciembre 25 y enero 1 del 2023. Estaremos dando servicios para todos nuestros clientes y comerciantes. Así que los esperamos. O sea que si usted tiene un negocio y quiere venir a vender en esta área. Se comunica con Marilyn. ¿Cuál es el número? Al 787-568-0913. Así que los esperamos aquí. Gracias. Y me encuentro en este pequeño negocio que está aquí en el Pulguero del Maní. Que se llama Echando Raíces. Y me encuentro con Melmari. Que nos va a estar hablando de qué consiste el negocio. Cuéntame, buen día. Hola, mucho gusto. Buenos días. Pues mira, yo soy agricultora. Todos nuestros productos que elaboramos son, provienen de mi finca. Que en la finca se llama Echando Raíces. Ahora mismo mi concepto es completamente agroecológico y vegano. No utilizamos nada de pesticidas y herbicidas en la finca. Para llevar un producto más fresco y completamente local. Lo que yo no produzco en mi finca se lo compra compañeros agricultores. Que tienen la misma misión que yo. Ahora mismo hoy tenemos disponible lo que es el jugo de melón piña. Tenemos melón, tenemos piña jengibre, guanábana, parcha. También tenemos guarapo de caña, mabí. Son productos completamente locales. Nos pueden conseguir aquí los domingos. Regularmente visitamos la isla entera en los festivales. Llevando este concepto completamente agroecológico. En la semana estamos ubicados en el maní de jueves a sábado. De cuatro de la tarde en adelante. Y bien importante lo que ella acaba de decir. Que todo es hecho aquí. Y ella lo produce en su propia finca. Y si no lo tiene ella, se lo compra a otro agricultor de aquí mismo. Sabe que todo es de aquí. Y les voy a enseñar para que tengan la idea del menú. Eso es para que tengan la idea. Y como ella les explicó. Cómo te pueden conseguir contactarte. Y cuáles son los días para que la gente. Ahora mismo nos pueden buscar por la página de Facebook o Instagram. Echando raíces. El logo es amarillo. Pueden verlo aquí. Este es nuestro concepto completamente verde. Y el logo es amarillo. También nos pueden conseguir de jueves a sábado. Estamos ubicados en el gastropark del maní. Aquí en Mayagüez. Abrimos de cuatro de la tarde en adelante. Y los domingos estamos ubicados en el maní. Que estamos aquí en el pulguero. Como ya pudieron ver anteriormente. Hay de todo. Aquí en el pulguero hay de todo. Lo que es agricultura. Lo que es para los coleccionistas. Miren carritos o wheel. Que eso no puede faltar nunca en estos lugares. Lo que son ropas, camisas, agricultura. Como les acabé de decir. Miren allí tienen también lo que son yesos. Yesos. Lo que son las figuritas en yesos. Plantas. Para que tengan la idea de todo lo que hay. Y este pulguero me sorprende mucho. Porque se ha mantenido con la consistencia. De hace muchos años. Aunque siempre ha sido así. Siempre ha estado bien lleno. Y es un pulguero. Que mucha gente. Les va a traer muchos recuerdos. Miren ahí. Pueden encontrar lo que son también. Prendas. Como les digo. Hay de todo. Vamos a seguir nuestro recorrido. Para que vean. Por encimita. Negocios grandes. Negocios pequeños. De todo hay aquí. Miren esta carpa. Que pueden encontrar. Estos son ferreterías. Aquí pueden encontrar de todo. Y a buenos precios. Créanme. Que son a buenos precios. Dime. Vamos a hacer el collero. Yo sé que muchos de ustedes. Van a conocer este negocio. Y vamos a hablar ahora. Con el Fat Albert. Que no. Que ahí está trabajando fuertemente. ¡Vaya Fat Albert! ¡Hala el video! ¡Hala el video! ¡Hala el cinta Albert! Mira ahí está Fat Albert trabajando. Cuéntamelo Albert. Ya tú sabes. Aquí elaborando aquí para el público. Oye. Pero tú estás en toda. Estás allá en la plaza. Te encuentro aquí también. Oye. Ya tú sabes cómo es esto hermano. Hace una. Una. Una limonada. Única. Porque yo te digo. Yo todavía. No he encontrado un sitio. Donde hagan una limonada. Como esta. La famosa limonada. Hulk. Esa se conoce como la Hulk. Y miren el color. Bueno Jafa. Esta es la Hulk. Esta es la Hulk. Lemonade. Miren esto. Ay bien. Vamos a probar esto ahora. Como le gusta ese humito del frío. Si. Ya lo estoy viendo. Y esto es algo como les digo. Que cuando vengan aquí. Tienen que pasar por el negocio de Albert. Porque créanme. Que les va a servir de mucho. Porque aquí se mete una calor heavy. Y esto es lo que necesitan para recuperarse de ese sol. Vamos a probar la Hulk. Elvin. Mira Elvin. El de la herramienta. Lista. Miren. Esta bueno bueno. Sabe a Apache y a limon. Esta heavy. Miren. No duden en pasar aquí por donde Albert. No se van a arrepentir. Ok. Seguimos caminando. Ya. Eh. Como vieron a Albert. El esta en toda. Esta en toda. Esta aquí en el pulguero del Mani. Eh. Como les dije de un principio en el video. Hay. Hay personas que pueden entrevistar. Hay personas que no. Porque acuérdense. No todo el mundo está dispuesto. A que se haga la entrevista. Que se grave. Por diferentes razones. Así que. Me disculpo con todos ustedes. Si no pude. Hacer una dinámica. Como la hice. En la Plaza San Sebastián. Que. Fueron bien cooperadores. Ya que. Allá pues. La forma de. Como ellos. Están ubicados. Y como trabajan. Es diferente. Ya aquí en un pulguero. Pues ya. Las cosas cambian. La información que les dio. La. La encargada. Y la pueden llamar a ella. Para que ella. Le oriente mejor. En cuestión de lo que es este pulguero. Miren. Y se acuerdan en el video. De la Plaza Agropecuaria. De San Sebastián. O mejor conocido como el pulguero. Que. A mi. Me. 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 una cremita de abeja miren aquí estamos otra vez con la cremita y esta cremita les digo algo yo me la puse que el día que tú me diste incluso y yo siempre parecido de un dolorcito en el codo y me alivio para que esto brega esto funciona y según me indica con el vídeo la gente lo ha estado llamando para mandar este tipo de productos a eeuu la ha hecho las ventas incluso que tiene un negocio también en el mall en mayagüen mall que también lo pueden visitar allí y cuáles son los números otra vez para que la gente 7 9 4 9 7 8 6 6 ahí estamos ya lo tienen así que también lo pueden encontrar aquí en el pulguero de mayagüen con todos estos productos naturales y vamos a seguir porque mira aquí tienen hasta agua de pizza comida de todo aquí hay de todo eso eso no no se puede hablar de eso ya queremos de todo ahí se dieron cuenta con eso que dijo este que aquí encuentra todo que se va a estar pichando no tirate que pichate estoy ¡Estoy! ¡Aquí estamos con Yahaira! ¡Hola, hola! ¡Mira! ¡También estás aquí en el Maní! ¡Claro que sí! ¡Aquí estamos todos los domingos! ¡Todos los domingos! ¡Sí! ¡Tienen que ir a visitar a mi hija! ¡Tenemos la línea de mini muñequitas! ¡Sí! ¡Les pueden enseñar esa área! ¡Sí! ¡Para que ustedes vean! ¡Miren! 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 El área de la hija de Yahaira ¡Cuatro añitos! ¡Cuatro añitos! Y ella también va a estar en lo que es Las Noches de Artesanías en el pueblo de Añasco ¡Sí! ¡Está todos los viernes allí! Todos los viernes allí Que el día que nosotros fuimos a documentarla No estaba Pero ahora sí está ¡Ahora sí va a estar! Y eso es bien importante Y es bueno para que la gente sepa, ¿verdad? Que se está apoyando a los niños Y eso que estás inculcando en ella O estás sembrando esas semillitas ¡Claro que sí! ¡Es bien importante! ¡Sí! Ella hace la inversión Ella escoge su mercancía Ese es su dinero Y adicionar Para que sepan Lo nuevo de mi mesita es Que traemos la línea de acrílico De D. Heiliger Es la línea nueva de nosotros Vamos a estar trayendo también Los gel también de la línea D. Heiliger Así que pueden pasar por la mesa Los viernes y aquí los domingos Pero ya estábamos Es que la... Es que la... Es que estamos en el aire ahí Si es que entra algo ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! Más información www.mesmerism.info que ya estamos llegando a la parte de afuera miren en esta parte de afuera esta parte no es parte como tal del pulguero pero si, porque aquí los que vienen a vender no pagan para pagar tiene que ser dentro de lo que le enseñamos que fue el pulguero y aquí afuera pues son vendedores que están por su propia cuenta es bien importante que apoyemos lo nuestro y principal el pulguero adentro que son los comerciantes que están pagando aquí afuera también hay que apoyarlos, pero para que tengan la idea hay que ser realista en las cosas y por eso yo lo digo para que sepan vamos a dar recorrido para que vean toda esta acera y luego vamos a terminar haciendo el recorrido dentro del pulguero del maní como van a tener un pulguero del parco como van a tener el recorrido vamos a tomar la puerta me arrame la puerta vamos a buscar la puerta vamos a buscar la puerta vamos a mystases vamos a escuchar la puerta es una mitad que tal es una像 voy a usar la puerta esta ya es una que que vamos a ¿La cámara secreta? ¿La cámara secreta? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde se llama? Este... Yo aquí tengo la capela de alguien y ella rápido se metió ¡Ay! ¡Qué caro! ¡Rico, pico, pico, pico! ¡Puerto, pico y manajolito! ¡Ey! ¡No está fácil esto! ¿Está bien? ¡No! ¡No está bien! ¡No! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Nos que son los leyes! ¡No, no hay luz! ¡Ya usted sabe cómo es esto! ¡Eee! ¡Es Double Ave! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! a mí llamar a mí llamada La pestaña es un poco raro, pero el galabón es un poco rojo. Y la tubula y el gato. ¿De aquí encima? De aquí encima. De aquí encima. De aquí encima de los helones. Los helones son seis hojas maduras y amarillas. ¿Vale, pues, el heli que se parece a la madera de amarillo? Porque todos esos seis hojas le hagas a la licuadora. La bate y se le hagas a la fricasse. agua fría, sada fría, marta fría, mavis frío estos que están en la calle hay que caminar bastante y es chévere porque también hay sombra pero es que es algo que es bueno que sepan pero no te creas, los sueños hacen calidad mira mucha gente que vienen de abajo y tienen billetes, y no ha sido fácil pero tienen billetes para votar pero no te creas que no te creas pero digas lo digo no te creas que no te creas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy de camino, de regreso. Estábamos en la orilla de la carretera porque, como les dije, hay negocios que no pagan dentro del maní y se estacionan afuera en esta acera para vender sus cositas. Y también en esa área de allá al frente, donde ustedes ven todas las carpas, venden vehículos también. Ahí traen carros usados y gente que quiere vender algún vehículo, los rotulan y los ponen ahí en la orilla de la calle. Y eso siempre ha sido así. Eso es algo que quiero mencionarlo porque es algo que siempre ha estado y es parte de la historia de este pulguero. Miren, para esta área habían anunciado una tormenta y como pueden apreciar ya se nubló. Voy a hacer mi último recorrido y esta vez lo voy a hacer en silencio para que ustedes disfruten el ambiente de cómo es antes de que se mande el agua a cero. Así que nos fuimos, vamos a dar el recorrido al revés ahora. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.